Hola amigos, soy Modesto Montoya, conductor del programa Encuentro con la Ciencia, que pasa por el canal CienciaPeru.tv. Hoy día vamos a entrevistar al físico Daniel Rueda, que ha incursionado en el campo de la salud. Vamos a conocer su historia completa para enterarnos cómo un físico ingresa al campo de la salud. Bueno, estimado Daniel, buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctor? Bueno, para seguir un poco la rutina que estamos ahora empeñados en hacer, queremos saber un poco tu historia antes de ser profesional. ¿Dónde naciste? ¿Quiénes fueron tus padres? ¿En qué escuelita estudiaste? ¿Y cómo te interesaste en la ciencia, por favor? Bueno, mi mamá nació en Cusco, pero vivió sin niñez antes de la universidad en Tarma. Mi papá vivió siempre al sur de Lima, en Chilca. Ellos, entiendo, se conocieron en Lima, cuando hemos trabajado. Y bueno, cuando yo nací, mis hermanas, nosotros vivimos nuestra niñez en Bereña, en la casa de mi abuelita. Y posteriormente nos mudamos a San Miguel y bueno, ya yo después me casé y ya también me... ¿Dónde estudiaste? ¿En qué escuelita estudiaste? ¿Escuela, colegio? Yo estudié en Bereña, en la primaria y la secundaria, en el Colegio Salesiano de Bereña. Muy bien. ¿Y cómo es que te iniciaste en la ciencia? ¿Cómo te picó el bicho científico? Bueno, cuando yo era niño, mis tíos, lo que yo recuerdo es que uno de los primeros juguetes o regalos que me dieron cuando yo era muy, muy pequeño, eran unos juguetitos para armar tus carritos. Pero no era un carrito, uno tenía las ruedas, unos metales con agujeritos donde poner una tuerca, enroscar, de la manera que uno armaba el carrito como uno quisiera. Y hasta donde yo recuerdo, esto fue uno de los regalos que ellos me dieron que me encantó, porque a diferencia de que me agarré un carrito, pues aquí yo mismo armaba mis carritos. Y me gustaba poder poner las ruedas donde yo quería, darle la forma que quería. Y hasta donde yo recuerdo, esas fueron las primeras veces que descubrí que me gustaba hacer cosas con la mano. Entonces, yo creo que más o menos por mis tíos, pues yo vivía en la casa de mi abuelita con mis tíos. Algunos de ellos eran ingenieros, entonces yo ahí tuve, al vivir con ellos tenía cierta motivación. Uno de mis tíos, recuerdo siempre, a veces él reparaba su radio cuando se malograba y yo pequeño simplemente miraba lo que hacía. Entonces, yo entiendo que cierta influencia yo recibí de parte de ellos. Mi papá era contador, mi mamá era administradora, pero bueno, yo también tenía mucha influencia en mis tíos porque vivíamos en la misma casa. Muy bien, y luego, ¿cómo decidiste ingresar a la URI? ¿Y cómo te preparaste? Cuando acabé el colegio, yo quería, bueno, en la época que yo estaba en el colegio, como muchos jóvenes, ¿no? Yo y mi familia decíamos, ok, tú eres bueno en matemática, entonces debes estudiar ingeniería, ¿no? Entonces, y como mis tíos, uno de mis tíos también había estudiado ingeniería, ellos me decían, sí, tienes que estudiar ingeniería. Y no recuerdo bien cómo escogí la uni, no recuerdo bien, creo que también, aparte por conversaciones con mis amigos del colegio, no recuerdo exactamente bien, pero yo iba a postular, recuerdo, a ingeniería mecatrónica. Mis papás, recuerdo, no podían pagar el examen de admisión, entonces mis tíos, entre ellos hicieron una chanchita y pagaron mi examen de admisión. Y cuando yo tenía que llenar la ficha óptica para postular, entonces yo estaba llenando mi ficha óptica, se suponía que iba a postular a ingeniería, ¿no? Pero cuando yo tenía que llenar la ficha óptica, pues opté y no puse ingeniería, sino puse como opción para postular la carrera de física, ¿no? Luego, viendo el examen de admisión, o los tres exámenes de admisión, al final, ingresé, estaba contento. Y mi tío, bien, ha sido ingresado, pero mis tíos pensaban que vine a hacer ingeniería, ¿no? Y después yo les dije, no, postulía física. Y recuerdo que mis tíos, uno de mis tíos se quedó frío, frío, ¿qué? Y se quedó así porque él esperaba, tío, postulía de ingeniería, ¿no? Pero recuerdo que en esas fechas, este tío un poco se amargó, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué has hecho eso? Tienes que estudiar ingeniería, ¿no? Pero conversando con mis papás, ¿no? Recuerdo que mi papá sí me apoyaba, ¿no? Mi papá me decía, bueno, si es lo que tú quieres, está bien. Entonces yo noté una diferencia, ¿no? Un tío que se amargó porque no estudiaba, no iba a estudiar ingeniería. O sea, en cambio, mi padre, a pesar que él es el área de contabilidad, él me decía, bueno, si es lo que tú quieres, yo te apoyo, ¿no? Entonces, hasta que después de un tiempo ya en mi casa se acostumbraron a la decisión que había tomado. Ya no me, con el tiempo ya no me decían nada. Al comienzo sí, mi tío me decía, tíji, cambiarte, tienes que cambiarte de carrera, buscando, después con el tiempo ya se olvidó. Bueno, bueno, la gente pues no comprende lo que es la física, se asusta, ¿no? Pero bueno, y luego tú terminaste tu bachillerato y de repente se te ve yendo hacia la Cayetana Heredia. ¿Cómo sucedió eso? Bueno, cuando yo estaba en el pregrado de física, yo estuve un tiempo en el grupo de física recreativa bajo la asesoría del profesor Javier Valky. Y fue el profesor Valky quien me dijo a mí en algún momento, y me dijo, en la Universidad Cayetana Heredia hay un profesor que es físico que trabaja con biólogos, ¿no? Anda, búscalo en Cayetano, puesto que de repente allá necesitan físico. Entonces, fue realmente el profesor Valky quien me empujó a explorar en Cayetano, me dijo, seguramente allá necesitan físico, ¿no? Anda, anda. Entonces yo le hice caso y fui a buscar al profesor Simic. Yo más, lo único que conocía de él en esa época era su apellido, ¿no? No había hablado con él antes. Y es así como encontré al profesor Milko Simic. En esa época recuerdo que él estaba por irse a Estados Unidos, pero llegamos a conversar, ¿no? Y él me dijo, no recuerdo bien, pero recuerdo que él me pidió que lo contacte cuando regrese a Estados Unidos porque iba a iniciar un grupo de investigación. Y fue así que después de un tiempo yo inicié mis prácticas pre-profesionales en el laboratorio que estaba iniciando el profesor Simic en Cayetano. Ah, bueno. Y de ahí tú hiciste una maestría, me parece, en bioquímica. Sí, sí. Al comienzo, cuando hice mis prácticas pre-profesionales en el grupo del profesor Milko Simic, esas prácticas pre-profesionales estaban un poco orientadas a un tema de bioinformática, ¿no? Porque era lo que él estaba haciendo en ese momento. Pero recuerdo que yo tenía curiosidad en los procesos experimentales de biología, así que yo quería una rotación en los laboratorios de biología. Pero al comienzo, algunas personas, recuerdo que me dijeron, no, pero tú eres físico, ¿qué vas a hacer acá? No, pero felizmente ahí una profesora que era jefe de un laboratorio me permitió y tuve una rotación en varios grupos, varios subgrupos que hacían investigación en biología. Luego me gustó el tema, me gustó la verdad las técnicas y para mí fue muy curioso porque algunas técnicas usaban principios físicos y para mí eso fue una novedad, ¿no? Cómo usar un campo eléctrico, ¿no? Para separar moléculas que estaban cargadas eléctricamente, ¿no? Entonces yo lo veía desde el punto de vista físico como un campo eléctrico, moléculas con carga, hay más fuerza eléctrica. Y para mí era muy curioso cómo esas técnicas de biología usaban principios físicos, ¿no? Y luego el profesor Simic también me motivaba a que haga la maestría en bioquímica y biología molecular. Y es así como, con la ayuda de él también, pude llevar cursos como alumno libre en Cayetana Heredia porque en el pregrado en física no nos llevamos biología. Así que llevé cursos como alumno libre en Cayetana Heredia porque la maestría en bioquímica y biología molecular tomó un examen de admisión. Entonces para ser admitido uno tenía que estar dentro del... Tenía que aprobar el examen de admisión y recuerdo que las plazas para la maestría eran asignadas en orden de mérito. Entonces uno tenía que estar dentro de los que cogían bacanas. Entonces, llevando los cursos como alumno libre, aprendí, empecé a aprender la bioquímica y biología que no conocía. Y bueno, esto me permitió dar el examen de admisión y poder tener un puntaje y tener una vacante. Y después, recuerdo, postulé a un financiamiento de CONCITEC para poder subvencionar la maestría en la universidad. Dime, ¿y cuál fue, cómo te sentiste como físico entre biólogos? Las personalidades son... Y además de una universidad privada, ¿no? ¿Había algún cambio, algún shock cultural o algo parecido? Sí, sí, para mí era muy curioso y sorprendente porque yo sentía a veces que hablábamos lenguajes distintos, ¿no? Y cuando dos personas hablan de lenguajes distintos, a veces no se entienden. O a veces están hablando de lo mismo y cada uno con sus propias palabras. Y no se entienden, ¿no? Y, por ejemplo, le cuento una anécdota, ¿no? Yo recuerdo que estaba llevando justamente los cursos libres que llevaba antes de la maestría, ¿no? Una profesora estaba dictando una clase y recuerdo que ella dice la célula emite una señal. Y cuando ella dijo eso, yo me quedé pasmado. Yo dije, pensando como físico, la célula emite una señal. Yo me puse a pensar, qué curioso. Y me quedé pensando en eso. Y después dice, otra célula recibe esa señal. Yo me quedé pensando y al final de la clase, ¿no? Me acerqué a ella y le dije, ¿cómo es esa señal? Yo estaba pensando... Y le pregunté, ¿de qué frecuencia? ¿No? Yo estaba pensando en radiación electromagnética. Una onda electromagnética. No, eso es lo que yo... Para mí una señal es eso, ¿no? Entonces, cuando yo le dije, ¿qué frecuencia? ¿Cómo es la señal? Me quedó mirada así, un poco sin entender mi pregunta, ¿no? Y ella me dice, esto lo vimos... Esto lo han visto el semestre anterior, ¿no? Y le dije, profesora, yo soy alumno libre y yo no he llevado el curso anterior, ¿no? Y ahí ella me dice, una señal que emite una molécula, una señal que emite una célula, es una molécula que secreta la célula y que otra célula va a... A veces la va a interiorizar. Y es así como al sintetizar, emitir esta molécula, la otra la recibe, ha recibido la señal. Entonces, para mí me dije, ¡ah! Yo ya estaba pensando en qué frecuencia, qué frecuencia, qué radiación emiten las células que yo desconozco, yo estaba pensando en otra cosa, ¿no? Y así fue... Y ahí me di cuenta, ¿no? Que muchas veces se usan las mismas palabras como una señal, pero en las diferentes ciencias significan cosas totalmente distintas, ¿no? Entonces, a veces, algunas clases de... Era muy difícil, como le digo, porque hablamos lenguajes distintos, y a veces, ¿no? En los cursos de biología se usan palabras que en física jamás habíamos escuchado, y suena un poco raro, confuso, pero cuando te lo explican, recién entiendes que no es para nada confuso, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que hablaron de los nombres de las enzimas, ¿no? Por ejemplo, decía, una proteasa, una polimerasa, y como físico, que por primera vez escucho esas palabras, ¿qué es eso? Decía, suena, no sé qué es, era... Y me perdía, me perdía totalmente, ¿no? Y después, cuando me explicaban, ya es una enzima cuya función biológica está relacionada con el nombre de la enzima, que yo poco a poco entendía, pero era entender y aprender un poco a golpes, ¿no? Porque de frente te hablan en un idioma que uno no entiende, y uno con eso se pierde, y tenía que hacer preguntas, preguntas, para entender lo que era muy básico en biología, ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido como hablar dos lenguajes, ¿no? Y tener cuidado, ¿no? Porque a veces te dicen una palabra en un lenguaje que uno no sabe qué es, uno tiene que averiguar bien qué significa, Y a veces, generalmente, no eran cosas muy complicadas, ¿no? Solamente que era un lenguaje que uno desconocía. Claro, definiciones diferentes, digamos, ¿no? Sí, pues, claro, efectivamente. Bueno, y tú llegaste a sustentar una, a hacer y a sustentar una tesis de maestría, ¿sobre qué trató? Mi tesis de maestría estaba relacionada con la purificación, bueno, yo purifiqué una enzima, una proteasa, que la purificaba del líquido que se encuentra dentro de los cisticercos, que son un estadio de la teña sólido. Y esta proteasa, encontramos que era realmente un complejo proteico, es decir, varias proteínas juntas y era una estructura más grande, ¿no? Entonces, encontramos que era un complejo proteico que tenía subunidades, y lo curioso era previamente algunos artículos habían asignado una actividad de proteasa, una actividad proteolítica al complejo, y nosotros queríamos un poquito averiguar esa actividad, en cuál de las subunidades estaba, a cuál de las subunidades correspondían. Entonces, mi tesis de maestría estuvo un poco centrada en la purificación del complejo proteico y el estudio de las subunidades. Para que entienda nuestra gente, ¿qué cosa es una purificación? ¿No es una purificación religiosa? No, es el líquido que está presente dentro del cisticerpo, que es un gusanito, no, 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 no es un gusano, es una, no, el cisticerco no es un gusano, no, no sé qué palabra usar ahorita específicamente, es un estadio de la teña solen, y tiene un líquido, ¿no? Que recuerdo, yo usaba unas jeringas, inyectaba el cisticerco y con la jeringa sacaba el líquido, ¿no? Entonces, al final yo tenía un tubo lleno de líquido que había extraído de un montón de cisticercos. En este líquido hay un montón de moléculas, diferentes enzimas, muchas, muchas moléculas. Entonces, había que utilizar técnicas de cromatografía, ¿no? Para poder aislar, cuando yo digo purificar, me refiero a aislar lo mejor posible, ¿no? La fracción que contiene la actividad de la enzima que es la que queremos, ¿no? Y cuando vemos las proteínas por una técnica que se llama electroporesis, podíamos ver la banda de las proteínas, ¿no? Y por una técnica y por otra técnica uno podía no solo ver la banda, sino también ver en qué banda está la actividad proteolítica. Entonces, podíamos identificar la idea era hacer varias purificaciones para, en un primer paso, uno hace una, él elimina algunas proteínas que nos son de interés y poco a poco uno va eliminando, eliminando y lo tiene lo más puro posible, ¿no? A veces todavía contaminantes, pero bueno, hay una serie, las técnicas que usaba principalmente eran varias técnicas de cromatografía, ¿no? ¿Eso lo hacía con el grupo del doctor Hugo García? No, 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 esto lo dicen, a ver, bueno, todas las purificaciones por cromatografía que yo había hecho, que yo realicé, las hice en el laboratorio del doctor Mirko Simic. No, pero me refiero, pero me refiero que la investigación sobre el cisnescosis lo hace el doctor Hugo García, ¿no? Sí, en ese momento había una colaboración entre el doctor Mirko Simic y el doctor Hugo García, de tal manera que era el doctor, era el doctor Hugo García quien tenía los chanchos infectados con cisgisartosis, ¿no? Bueno, para que la gente entienda, este bicho está en las heces, si los hombres, bueno, los seres humanos defecan en el campo, los chanchos avalan, comen esto, se contaminan y luego viene a través de la carne mal cocida al ser humano y son pues microorganismos que se meten, llegan al cerebro y tienen una serie de consecuencias en el ser humano entre las cuales está la epilepsia o cosas complicadas que invaden el cerebro de una manera atroz y efectivamente se tiene que investigar cómo eliminar, cómo liberar algunas regiones del Perú de esta enfermedad y el doctor Hugo García lo hace pues en un instituto especializado en tumbes, entiendo, y acá Daniel estaba participando en parte del programa porque tenía que identificar pues algunas moléculas o proteínas especiales que tienen que por supuesto tienen que ver con el proceso, ¿no? Sí, justamente el grupo de Hugo García era quien buscaba chanchos infectados para de ahí extraer los cincercos eventualmente y de ahí para los estudios diversos estudios que hacía, ¿no? Yo recuerdo haber ido en varias oportunidades a la Facultad Veterinaria en San Marcos puesto que ellos también colaboran con el doctor Emiko González de la Facultad Veterinaria y ahí ellos tenían como parte del proyecto chanchos infectados ¿no? entonces era uno de estos chanchos infectados naturalmente ¿no? porque eran chanchos que buscaban en algunos lugares fuera de Lima y de ahí extraía en mi caso lo que me importaba a mí ¿no? el fluido del cisticerco y otras personas del grupo de investigación bueno hacían otros estudios con el chancho ¿no? claro un trabajo bastante complejo pues y terminaste tu maestría y luego te vi en la embajada de Francia recibiendo un pasaje para Francia y entonces cambiaste de cultura ya no solamente de especialidad te fuiste a Francia ¿cómo fue el shock cultural allí? ¿también fue complicado? ya bueno ya algunos años después de la maestría ¿no? obtuve la beca del doctorado una beca la ofrecía o la ofrece con CITEP junto con el IRD de Francia ¿no? para hacer un doctorado donde la mitad de la tesis se realizaba en Francia y la mitad de la tesis en Lima entonces yo mi asesor en Lima fue el doctor Mirko Simic y en Francia mi asesor fue el doctor Vladimir Zubakov de la Universidad Pierre y Marie Curie entonces yo bueno estuve haciendo mi tesis en Cayetano y luego a la mitad de la tesis viajé a Francia a continuar la otra parte de la tesis bueno sí realmente aprendí muchas cosas en Francia y realmente todo era muy muy distinto ¿no? para empezar recuerdo una de las cosas que más me impactó era cómo los investigadores en Francia manejaban la vida personal y la vida en el laboratorio ¿no? yo recuerdo en Cayetano ¿no? con muchos compañeros del laboratorio a veces nos quedábamos hasta tarde trabajando en el laboratorio porque la verdad nos divertía mucho nos sentíamos muy bien y a veces nos quedábamos de amanecida trabajando y a veces esa amanecida estábamos contentos porque los equipos eran para nosotros ¿no? y a veces yo recuerdo que a veces cuando el grupo que se quedaba de amanecida a cierta hora iban comprar un pan con jamonada en Tampico y nos sentábamos a comer y luego seguían trabajando la pasamos muy bien pero cuando llegué a Francia vi que eso fue una de las cosas que observé primero que observé ¿no? que era distinto allá muchos jóvenes tienen una vida distinta y paralela al laboratorio no están metidos 100% en un laboratorio como muchos nosotros lo hacíamos en esa época me sorprendí a mí me sorprendió ver que algunas personas estaban en el laboratorio hasta las 6 de la tarde y después por ejemplo tenían clases de de teatro canto pintura ¿no? y a mí a mí era raro ¿no? porque yo nunca había visto eso y ellos de esta manera balanceaban su vida personal y su vida en el laboratorio ¿no? entonces no no se quedaban todo el día en el laboratorio sino terminaban a cierta hora y tenían otra manera de disfrutarla de la vida digamos ¿no? y para mí eso fue muy curioso ¿no? porque yo recuerdo que también cuando estaba en Cayucana Heredia ¿no? cuando estaba en la maestría un semestre de investigación me hice en el laboratorio del doctor Jorge Arevalo ¿no? y recuerdo que él me dijo algo que en ese momento yo no le entendí ¿no? yo trabajaba en su laboratorio de temprano me quedaba hasta tarde también ¿no? y él me dice alguna vez me dice este ustedes no, no no me dice a mí me dice recuerdo de un grupo de un laboratorio me dice ustedes tienen que venir 8 de la mañana y tienen que irse 5 y media nada de llegar a las 10 de llegar a las 11 y irse a las 9 de la noche deben llegar a las 8 de la mañana y irse 5 y media y después anda a pasear a tu perro anda al cine con tu papá y tu mamá haz vidas familiadas nos decía él nos aconsejaba eso hagan vidas familiadas que hagan una vida después del laboratorio no se queden acá todo el día ¿no? y yo no lo entendí cuando él nos dio ese consejo ¿no? pero cuando yo fui a Francia vi que mucha gente hacía eso ¿no? porque en el laboratorio en Lima era cierto ¿no? que muchos muchos de nosotros a veces en nuestra casa dormíamos hasta tarde y llegamos al laboratorio a veces muy media y uno dice bueno no importa porque llego más tarde salgo más tarde ¿no? y el consejo decía no hagas eso ven temprano y ando temprano y él nos decía pasea tu perro disfruta disfruta salir a pasear con tu perro ¿no? anda mira siéntate a conversar con tu papá y tu mamá siéntate a conversar con tus hermanos no hay que sacar el laboratorio hasta las 11 de la noche ¿no? y ese consejo que no estaba yo recién me entendí ¿no? porque vi que en Francia mucha gente hacía eso ¿no? entonces fue un aprendizaje cultural en Francia también en algunos sitios tú llegas al laboratorio y lo primero que hacen es tomar café sí hay unos horarios para el café ¿no? donde todos salen a tomar un café y cuando alguien decía no yo no quiero ir terminamos no vas a ir porque me acuerdo que algunas veces yo decía no tengo que trabajar tengo que trabajar ¿cómo voy a perder una hora tomando café? ¿no? pero para ellos era una pausa una pausa y nos tomó un café conversa y luego bueno ya regresemos ¿no? son cosas culturales distintas ¿y terminaste tu doctorado en qué tema? en mi doctorado bueno la tesis del doctorado fue también bioquímica y biología molecular ¿no? trabajando con la enzima piracinamidasa de micobacteria en tuberculosis ajá es un tema también muy importante en el Perú se dice que es una de las principales enfermedades ¿no? acá en Perú sí sí es un problema donde bueno cualquiera puede puede desarrolla tuberculosis pero muchos de las zonas más pobres sufren la enfermedad por diferentes razones porque no hay buena ventilación muchas muchas familias en un lugar que tienen hacinado poca ventilación y también la alimentación hay personas que se alimentan mejor otras que no se alimentan tan bien hay diversos factores que inciden en que algunas personas desarrollan la enfermedad y otras pueden estar infectadas pero no desarrollan la enfermedad se dice que cuando uno toma un vehículo cerrado durante media hora puede contagiarse tuberculosis y de algunos de los que están adentro sí yo recuerdo que eso fue un estudio que se hizo no recuerdo bien quién fue el investigador principal pero es un estudio que se hizo en Lima pero creo que fue un doctor no me acuerdo pero fue un estudio que un grupo de Cayetano lo hizo y ellos confirmaron que el hecho de mantener las ventanas abiertas en los buses aumenta la ventilación y eso disminuye drásticamente la probabilidad de ser contagiado entonces eso fue un estudio que se verificó y se hizo acá en nuestro país pero la gente en invierno cierra todas las ventanas allí y se contagia sí yo recuerdo que algunos comentarios que decían sí pues pero qué se puede hacer porque uno dice no voy a abrir una ventana para la ventilación y esta persona lo cierra entonces ya se puede hacer poco pero ahora con la pandemia se sabe pues que poniéndose la mascarilla siempre disminuye ese contagio sí sí solo que tal vez ahora después de la pandemia uno se pone una mascarilla y termina por la calle y no hay mucho problema pero antes de la pandemia alguien veía a alguien con mascarilla y de verdad que por algo tenía esa mascarilla entonces creo que ha cambiado un poquito nuestra percepción me parece muy bien ese es un buen un buen cambio porque uno entra esos vehículos al metropolitano muy peligroso pero ahora sí yo siempre que subo al metropolitano automáticamente muy bien y entonces ahora tú estás bueno has estado siempre en el Perú mitad tiempo allá ahora eres profesor en qué en la uni para empezar también en otro sitio sí estoy en la escuela de física en la facultad de ciencias de la uni y también dicto un curso en la UPC Universidad Peruana de Ciencia Aplicada ¿qué curso dictas allá? en UPC dicto el curso de bioingeniería es un curso lectivo y también bueno es un curso lectivo de la carrera de ingeniería electrónica y en UPC y en UPC también dicta un curso que no es de ninguna carrera lo que quiero decir en UPC hay un programa que se llama NCUK ¿no? que es un programa donde los estudiantes se pueden matricular llevan unos cursos de ciencias y luego postulan dan un examen postulan para poder estudiar una carrera al Reino Unido entonces eso no es un programa de ningún pregrado de UPC es un programa en paralelo que simplemente la universidad lo está cogiendo ¿no? y ahí dicto el curso de biología ¿y no es muy complicado por las distancias movilizarse con el tráfico que ahora hay en Lima? bueno la UPC de Monterrico está cerca de mi casa yo vivo en San Juan de las Flores entonces es un poco es una ventaja organizarse por ejemplo las clases que dicta un UPC del curso de biología son en las tardes y de ahí me vengo a mi casa y las clases de ingeniería son en las noches y de ahí me vengo a mi casa ¿no? porque si entonces eso digamos no hay problema porque está justo cerca de mi casa y es al final del día ya entonces no hay problema ¿no? pero entonces tú has pasado de medio de medio en medio de la Uni a Cayetano de Cayetano a Francia ahora vuelves a la Uni a la UPC debes tener una cultura muy flexible para todos los gustos digamos yo siento a veces que por suerte conozco una serie de cosas que muchas personas desconocen y trato de transmitirlas en mis clases ¿no? como físico ¿no? por ejemplo a veces yo veo unos experimentos que se han realizado de biología pero cuando uno los ve con ojos de físico uno lo ve distinto ¿no? y uno a veces también puede pensar en algunas aplicaciones distintas cuando los ve con ojos de físico ¿no? o cuando veo unos experimentos de física y los veo con ojos de biólogo uno lo imagina distinto trato a veces de transmitir eso a mis estudiantes ¿no? creo creo que los estudiantes en el curso de biología están la mayoría la gran mayoría contentos ¿no? puesto que yo les comento de aplicaciones de la biología en otras ingenierías entonces me parece que esos esos comentarios a veces así nomás ellos no lo pueden ver ¿no? Mira pues conociste tú a Alberto Cazorla sí sí al profesor Cazorla él me dictó un curso en la maestría en Cayetano él tiene bastante humor para para todo ¿no? tenía sí sí de acuerdo que decía cuando dos estudiantes de física conversan ¿de qué hablan? de física cuando dos biólogos conversan ¿cuál es el tema? de biología y cuando un biólogo y un físico conversan ¿de qué hablan? de chicas es lo que decía Alberto Cazorla y en ese sentido tú finalmente te casaste antes antes del doctorado me parece ¿no? sí sí yo me casé antes del doctorado cuando tenía la maestría recuerdo que mi esposa me decía que ya quería tener un hijo tenemos un hijo ¿no? y yo le decía yo le dije yo le dije espérate que acabe el doctorado porque quiero tener el doctorado y que lo acabe y al comienzo para ella fue difícil de aceptarlo pero al final me aceptó ella estaba esperando que acabe el doctorado yo le decía si tenemos un hijo digamos cuando no tengo el doctorado uno no puede rendir igual no puedo hacer la tesis igual voy a estar pensando en mi hija si pasa algo dejo la tesis eso podría complicarme mi tesis y los estudios yo no quería tener a mi hija hasta que no termine el doctorado y felizmente al final bueno ella me apoyó en eso o sea que tú eres un planificador en el fondo planificas bien todo porque en mi caso por ejemplo yo me casé cuando era estudiante de maestría a la loca digamos pero tú más bien dices no hay que ir por pasos es que cuando yo estaba en el laboratorio haciendo el trabajo de laboratorio como ya le comenté a veces yo me quedaba de madrugada yo sabía que si hubiera mi hijita no podría hacer eso o yo también me imaginaba qué pasaba si por ejemplo un día mi hija se enferma eso es prioridad tendría que ir a la clínica al hospital a ver y no deja lo demás entonces no por eso te digo tú ves todas las posibilidades piensas en ello bueno y entonces y en la uni ¿qué curso enseñas? ahora estoy dictando el curso de laboratorio de física intermedia ah pero ¿qué experimentos hay ahí? el laboratorio de física intermedia es en laboratorios diferentes no son de un solo tema ¿no? y eso lo hace muy rico para los estudiantes ¿no? se hacen por ejemplo se utiliza por ejemplo se tiene un interferómetro de Michelson para ver la interferencia de la luz ¿no? se tiene un laboratorio de polarización de la luz para estudiar la polarización de la luz se mide también el gap de energía de un semiconductor ¿no? se estudia la radiación térmica son experimentos variados variados no son de un solo tema y es bonito porque al estudiante digamos se le debe dejar que solito resuelva sus problemas ¿no? y y a veces algunos estudiantes el responsor no sale no sale no sé qué pasa no sé qué pasa y a veces el cable está mal enchufado son cosas que ellos deben descubrir entonces al comienzo uno no le dice nada y después que ellos estén un poquito ahí como locos que no saben que ese recién uno le da la solución ¿no? o a veces ellos ellos no saben que está mal y yo agarro el cable y le digo ¿cómo sabes que este cable está bien porque dije cambiarlo? no sé dicen cosas algunas cosas son obvias para alguien experimentado ¿no? pero para un estudiante pues son cosas que tienen que ir descubriendo a mí me encanta ese curso la verdad sobre todo porque es experimental ¿no? claro qué interesante tu experiencia este ahora se dice que los alumnos de la uni y los alumnos de UPC son diferentes también como tú has señalado de manera de vivir de manera de tomar las cosas ¿cuáles son esas diferencias? por ejemplo cuando yo estoy dictando una clase en UPC a veces todos o la mayoría de los alumnos tienen su laptop que en el momento están buscando cosas ¿no? y el acceso a esas facilidades a veces no lo tienen algunos estudiantes de la uni puesto que yo dicté también hace en este pasado un curso de biosensores en la uni y yo les decía ok busquen información en tiempo real durante la clase para discutir ¿no? y algunos de ellos tenían celular pero no tenían datos no tenían internet o querían conectarse al wifi de la facultad pero el router estaba lejos y la señal no llegaba bien entonces hay algunas facilidades que a veces tienen algunos estudiantes que en el otro contexto pues se ven más limitados ¿no? entonces yo no podía hacer una clase igual porque no se tienen una vez las mismas ellos no tienen las mismas facilidades ¿no? claro esa es la ventaja en la uni yo les traía algunos artículos para que lean para discutir y varias me decían pues hoy yo no sé inglés ¿no? entonces ellos tenían que decirle mira esta es la realidad si no puedes leer estás perdiendo información mira tu compañero costado está leyendo y él está aprendiendo tú no puedes leer inglés estás perdiendo información que la tienes en tu mano ¿no? entonces por un lado también servía para que ellos se vean cuenta de la necesidad ¿no? porque yo sé que hay profesores que a veces dicen no hay que darle material inglés porque no saben ni el inglés pero si no se chocan con la pared ¿cuándo van a aprender? ¿cuándo se van a dar cuenta de la necesidad? ¿no? entonces a veces tienen que chocarse con la pared y dar un documento en inglés y te dar un examen sobre eso para que de alguna vez digas no, no tengo que hacer algo ¿no? entonces eso les sirve creo a ellos en cambio en otras realidades la mayoría estudiantes habla y lee inglés y es normal que le deas su profesión en inglés porque pueden leerlo sin problema muy bien interesante tus reflexiones Daniel y te veo feliz te veo contento realizado ¿cuáles son tus aspiraciones como investigador entiendo que ahora nos califican por publicaciones por proyectos los tuyos ¿cuáles son tus aspiraciones tus metas de vida como científico joven? yo yo quisiera establecerme como como investigador ¿no? y para establecerse como investigador lo primero que tengo que hacer es empezar a ganar proyectos ¿no? yo yo tengo un pequeño proyecto que empezamos con poco financiamiento y con muchas dificultades el año pasado pero poquito a poquito estamos avanzando y poquito a poquito hemos tenido algunos buenos resultados ¿no? en una conversación que tuve hace muchos años con el profesor Arevalo de Calitano Heredia él tenía una idea Jorge Arevalo él tenía una idea de un proyecto ¿no? y me propuso querer colaborar participar en este proyecto entonces él me transmitió su observación su idea y empezamos a discutir cómo podíamos desarrollar un sensor biosensor específico y le dimos muchas vueltas no encontramos la manera de hacerlo lo recuerdo que bueno después de muchas conversaciones llegamos a hacer algunas pruebas con unas alas de mariposa ¿no? porque las alas de mariposa de la especie morfo tiene un fenómeno que se llama idilicencia ¿no? y esas alas siempre se ven de color más o menos morada violeta y sea cual sea la luz que incide sobre las escamas de las alas esta absorbe la luz y solo puede reflejar con ciertos ángulos específicos ¿no? este color típico de violeta de las alas el profesor tenía una idea de usarlas para hacer un biosensor pero no no funcionaba bien porque las escamas son muy chiquititas y no teníamos y para bueno nos complicábamos no funcionaba y luego después de hacer una lectura de búsqueda bibliográfica y todo eso encontramos que se pueden fabricar rejillas de difracción con proteínas ¿no? y eso para mí fue sorprendente porque en física cuando uno estudia física uno usa rejillas de difracción que son de polímeros ¿no? pero aquí estamos hablando de fabricarlas con proteínas y que el patrón de las proteínas difracte la luz estamos hablando de luz visible ¿no? y usarlas para el desarrollo de un sensor ¿no? con un proyecto financiado por la Facultad de Ciencias empezamos este proyectito el año pasado al comienzo no teníamos resultados seguíamos los artículos pero no no teníamos resultados entonces al comienzo era un poco frustrante ¿no? pero después de tanto ensayo y error gracias al trabajo porque tengo un tesista que está trabajando en este tema ¿no? logramos obtener una rejilla de difracción compuesta por proteínas ¿no? esta proteína nos la brinda del profesor Jorge Arevalo y nosotros en la UNI armamos la rejilla ¿no? la primera vez que tuvimos la rejilla y con el láser apuntamos y teníamos un patón de difracción en la pared fue emocionante por todo el tiempo que había pasado de que no salía nada nada hasta que salió ¿no? y después ya ahora queremos avanzar un poco en esta línea en la facultad ¿no? y también en paralelo ¿no? recién desde hace poco voy a empezar a colaborar con el grupo del profesor Solís ¿no? porque el profesor José Solís en la UNI quiere hacer algunos estudios microbiológicos que en la UNI no se hubiera podido hacer por falta de capital humano usualmente lo hacían unos colaboradores de otras universidades pero si se puede hacer en la UNI se podría acelerar un poco los resultados ¿no? qué bien qué bien te veo que estás pues avanzando te felicito felicito a tu esposa que te ha comprendido espero que tu niña pues vaya por el camino de las ciencias ¿no? no se vaya a separar ¿no? sí, le gusta le gusta ella yo le digo que son juegos yo no le yo no le yo no le menciono palabras técnicas ¿no? a veces la llevo a esas que hay donde hay exposiciones ¿no? de ciencias inicia ¿a dónde vamos? a ver unos juegos yo le digo ah ya vamos a jugar entonces para ella yo le digo jugar ¿no? no le digo que es física química no son juegos y ella va a mirar juegos dime tu papá tu mamá ¿cómo están? ¿contentos? bueno sí mi mamá está muy contenta mi papá falleció ya hace cuando estaba yo en el pregrado en la universidad entonces tenía un problema en la columna cervical falleció pero bueno mi mamá sí siempre nos vemos nos visitamos y estamos muy contentos muy bien muchísimas gracias Daniel por esta entrevista que debe ser muy instructiva muy pedagógica para los jóvenes que nos siguen ya somos 69 mil los que nos siguen muchas gracias por ello y gracias a ti por esta entrevista muy interesante gracias Daniel nos vemos en la URI como siempre gracias con nosotros amigos gracias a ti